Desde la madrugada de este sábado, decenas de semáforos amanecieron con fallas debido a un desperfecto en el sistema central de control, según reportó el jefe de semaforización municipal. Aproximadamente desde las 5 de la mañana de este 18 de febrero, las señales eléctricas de tránsito vial estuvieron en intermitente en color ámbar y rojo en diferentes calles importantes de Nuevo Laredo, incluso el primer cuadro de la ciudad. Esto generó un caos vial y descontento de los automovilistas, quienes intentaban pasar un crucero como podían, algunos respetando el derecho de vía, mientras que otros aprovechaban solo para cruzarse sin precaución, aunque hasta el momento no se han reportado accidentes de tránsito. El responsable de semáforos, Lino Martínez, reportó vía Facebook que la falla se originó en el sistema central de control, afectando decenas de vías de toda la ciudad, por lo que se pusieron de inmediato a intentar repararlo para mejorar la vialidad.